Hola, soy una mujer de 41 años, compañera, amiga, hermana, hija, madre, profesional y trabajadora. Y desde niña comprendí que había injusticias que no tenían ninguna explicación y desde ese momento he dedicado mi vida personal y laboral a colaborar en los cambios estructurales que el país necesita para avanzar en justicia y en protección de nuestra dignidad. Soy una mujer optimista, creo profundamente en la transformación, en la colaboración y el diálogo y creo que nuestro país está listo para avanzar en la construcción de un país que sea bueno para todas y todos sin ninguna distinción. El primer artículo de la Constitución sería señalar que Chile es un Estado social, democrático, plurinacional, garante de nuestros derechos, descentralizado y que está al servicio de las personas, en donde todas y todos nacemos y permanecemos iguales en dignidad y derechos a lo largo de nuestra vida. Aspiro a representar esa gran ciudadanía que compartimos el anhelo común de transformación de nuestro país. Que creemos que el mejor camino para lograr los cambios profundos que Chile necesita es a través de la colaboración y el diálogo. A esa ciudadanía que nos cansamos de sostener un país que ha acumulado tanta injusticia e inequidades por tanto tiempo. A esa ciudadanía que tenemos una esperanza radical en que es posible tener un mejor país para todas y todos. Es difícil elegir un solo derecho para consagrar en la nueva Constitución. A mi parecer debiéramos consagrar y garantizar todos nuestros derechos sociales, salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social estrechamente vinculados a la calidad de nuestra vida. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos, hoy una gran brecha en relación a la autonomía y toma de decisiones de las mujeres. Y por último, los derechos vinculados a la naturaleza, es decir, a los bienes públicos y naturales que son el sustento de nuestra vida y el desarrollo de nuestras comunidades. Sin duda, el derecho a la educación y a la salud hoy presentes en la actual Constitución tienen que ser totalmente reformulados para que efectivamente sean garantizados y exigibles. Y por otro lado, incorporar el derecho a la vivienda, al trabajo y a la seguridad social prácticamente ausentes en nuestra actual Constitución. Y finalmente, terminar con el derecho a la propiedad del agua y avanzar en garantizar los derechos vinculados a aquellos bienes naturales públicos que deben ser priorizados para el sustento de nuestra vida y de la comunidad. Sin duda, tenemos que terminar con el modelo de Estado subsidiario que hoy tenemos y que ha mercantilizado principalmente los derechos sociales de todas las personas. Tenemos que lograr tener un Estado social y democrático con un rol activo en la garantía de todos nuestros derechos, señalando que está al servicio de todas las personas, en donde al centro de su quehacer tiene que estar nuestra dignidad. Necesitamos cambiar nuestro sistema de gobierno y avanzar hacia una mayor redistribución del poder. Tenemos que dejar de tener el poder tan concentrado en la figura del presidente y equilibrar la toma de decisiones entre el Parlamento y la figura del presidente para asegurar gobernabilidad. Pero tenemos que incorporar un tercer elemento fundamental, que es la participación ciudadana vinculante y avanzar con convicción en instalar una democracia participativa. ¡Gracias!